Exacto, qué bienes tiene. Por ejemplo, en el caso de Micaela, el juez Rossi, que liberó al asesino de Micaela, Sebastián Wagner, que ya tenía varios antecedentes, había sido condenado dos veces por una violación, tenía sospechas serias sobre una tercera y demás, no lo liberó porque no conocía la ley. Lo liberó conociendo la ley y deliberadamente por una razón ideológica, porque él considera que el sistema judicial lo que tiene que hacer es tratar de perjudicar lo menos posible a Micaela. Margarita el otro día describía muy bien en la conferencia de presentación del programa o de la propuesta para que bajemos los precios, Margarita, digamos, justo nos hicieron una pregunta y describía muy bien el tema de servicio penitenciario y la compra de informes. Porque este es el otro tema. No nos engañemos. Patronato de liberados, un tema... Mirá, en una de las visitas estas me tocó ir a Marcos Paz y charlar con gente que estaba a cargo de un hogar, ¿no? Y la chica trabajaba a la tarde, a la mañana, en el Patronato de liberados. Tenía 52 libertades vigiladas para controlar. Una chica que no tenía oficina, no tenía teléfono en la oficina, la municipalidad le había prestado un poquito. Ponen su auto y su nafta para hacer los controles. Y acá en Capital Federal yo conozco chicas del Patronato de liberados que tienen más de 100 presos, de 100 de gente que está en libertad para controlar. Hay una ideología en los jueces, es un problema ideológico, es un problema de corrupción. Hay jueces que tienen una lógica abolicionista de la ley, pero a mí me parece que el problema más serio que tenemos hoy es que ni siquiera se cumple la ley. Te vuelvo a repetir, se venden informes. Bueno, pero eso me pareció interesante cuando lo dijo Margarita el otro día en la conferencia de prensa. ¿Quién los vende? ¿En qué cárcel se vende? ¿A cuántos se venden? Porque vos, Margarita, haces denuncias todos los días llevando pruebas, te vemos todos los días en Comodoro Pi, llevando pruebas muy fuertes que ha hecho, por ejemplo, que Cristina esté varias veces procesada. Gracias a vos. Entonces, ahora, ¿por qué no das más información sobre quiénes venden los informes del servicio penitenciario? ¿A cuántos se venden? Todas esas cosas, porque eso hay que terminar con eso. En realidad, yo agregaría lo que planteaba Sergio, que él decía la connivencia, delito, policía, justicia. Falta la política. El gran problema de la corrupción en la Argentina es la corrupción de la política. La política es la que toma decisiones sobre quiénes son los funcionarios, sobre todo en esas áreas, que son los que están a cargo de cada una de esas cuestiones. Pero, ¿cuántos se venden? El problema del narcotráfico en la Argentina. Además, todos estos delitos hay que siempre poder mirar en finito qué es lo que hay por detrás. Y la droga está siempre por detrás. Lamentablemente, las políticas de drogas han sido absolutamente ineficaces durante todos estos años, con los anteriores y con estos. Margarita, un informe del servicio penitenciario, por ejemplo, dice, este hombre no va a reincidir más, este hombre no va a violar más, déjelo en libertad transitoria. Ahora, bueno, ese informe, ¿quién lo vende y a cuánto se compra? Bueno, eso yo lo desconozco. Lo que sí está claro no es el caso de Rossi, porque en el caso de Rossi lo que hubo por parte del juez fue que el juez incluso soslayó un informe de tipo negativo. Yo planteé esta cuestión porque en realidad muchos dicen, ay, si tenía el informe negativo. Bueno, tampoco el informe es lo central, porque en otros casos los informes van mal hechos o los terminan vendiendo. Acá lo que yo planteo es que tiene que haber una política de controles y de cuidados cuando sale, cuando se externaliza una persona de la cárcel. Hay que preparar a la comunidad, la comunidad tiene que estar avisada. Porque además el otro problema es que en el caso de este juez lo libera anticipadamente. Pero, ¿qué pasa cuando el que sale cumplió su condena? No había motivo para retenerlo. ¿Deja de haber peligro? No, con este tipo de criminales. Entonces lo que nosotros decimos es, tiene que haber un patronato de liberados, con recursos sobre todo, para que ejerzan un control atrás de la persona y una comunidad preparada, sabiendo, bueno, miren, va a salir esta persona que va a vivir en este lugar y que tiene estas características. Hay que establecer también esos controles. Sobre todo porque lo que nosotros hacemos hincapié es que no es suficiente la política que va por detrás de los delitos cuando la chica está muerta. Necesitamos anticipar para que el delito no ocurra. Lo que nosotros debemos devolverle a las víctimas, por sobre todo a las cosas que lo plantea la asociación de víctimas, es que no le va a ocurrir a otro. Por eso hay dos leyes que están ahí paradas, la de la ley de víctimas y la otra de la ley de violadores.